Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos con Gabriel Zúñiga, mejor conocido como Blue. ¿Cuál es tu puesto aquí en NASCAR? Hola, buenas tardes. Sí, mi puesto aquí es el coordinador de Garage. O sea, toda la logística, el acomodo de equipos. ¿Cómo es el acomodo de los trailers aquí en NASCAR? Esto es conforme al campeonato de propietarios. El que obviamente va en primer lugar, tiene derecho a estar más cerca de la zona técnica, del edificio de administración y obviamente el mejor lugar disponible en cada autódromo. Como vemos en tus publicaciones, tú llegas antes aquí a la pista. ¿Por qué? Sí, precisamente para la logística, el acomodo. Por ejemplo, en este caso de Querétaro, la pasada que lo hicimos en esta forma, antes estábamos dentro y quedamos muy apretados porque el tamaño de los trailers, los equipos ya cada vez tienen más cosas, mejores cosas. Antes eran trailers remolques, ahorita ya son trailers muy grandes. Entonces tenemos que tener el espacio exacto para no desperdiciarlo y aparte, entre más concentrado esté todo, pero con holgura. Muchas gracias. Al contrario, que estén bien, diviértanse.